Puse a colgarme un letrero a las casas humildes pero honradas que te di En él solo dice, se vende, porque ya no quiero acordarme de ti Apenas lo había colgado, llegó un comprador a mi lado Tenía dispuesto a tratar Te dije la vendo grata, que en ella me engañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Y que su mirada reflejaba miedo, no me dijo nada Te guardo el dinero, dio la media vuelta Y oí lo que decía, igual que la mía Igual que la mía Y nada la quiero